Avanza siempre sin cesar Buscando restos de un amor que se ha perdido Camina hoy la humanidad Sin saber a donde va Buscando paz a espaldas de su Dios A pesar de que viejos muros fueron derribados Hay un mundo lleno de maldad Ya incluso de su propio vértigo ha caído En esta ciénaga infernal Preso de su propio mal Buscando paz a espaldas de su Dios Ni de ese hombre se ha cerrado a la verdad Creyendo que ya nunca volverá Porque buscaron en el cielo una señal Sin antes por su propio corazón Su corazón Como relámpago en la oscuridad Como relámpago en la noche vendrá Buscando a los que prometió la eternidad Quienes creyeron en su nombre Como relámpago en la oscuridad Como relámpago en medio de este mar Donde naufragan los que prefieren andar En la vanidad En la vanidad de sus deseos Como relámpago en la oscuridad Como relámpago en la oscuridad Como relámpago en la oscuridad En la vanidad de sus deseos ¿Vas querés? En la vanidad de sus deseos ¿Vas querés? Suscríbete a mi canal Cresc resultados Como el áfago en la oscuridad Como el áfago en la noche vendrá Buscando a Dios que prometió la eternidad Quienes creyeron en su nombre Como el áfago en la oscuridad Como el áfago en medio de este mar Donde naufragan los que prefieren andar En la vanidad de sus mentes De sus mentes Como el áfago en la oscuridad Gracias por ver el video